¿Qué tal amigos de No Pasa Nada? Nos encontramos con el presidente de la Fundación Eva de Camó, Hugo Camó, y el día de hoy nos va a platicar acerca de las actividades que traen, las actividades novedosas que trae esta fundación. Bueno, primero que nada quisiera decir, la Fundación Eva de Camó ha operado durante muchos años en el centro del país y en los estados aledaños. Finalmente el año pasado decidimos acudir a Sonora y ahí empezar nuestra labor. Al día de hoy en el Valle del Mayo tenemos 700 becarios de distintos noveles escolares, fundamentalmente de universidad, con mucha, mucha capacidad y también fomentamos cursos complementarios de formación. Ahora tenemos, por ejemplo, este curso de pintura que en Abujo es el primer curso, en Álamos estamos desarrollando el segundo curso y entonces eso nos llevará a tener realmente una buena cobertura con los cursos, con las becas, con las actividades que hacemos para Muchachos Talento. Y además, bueno, estaremos ahora en octubre haciendo un seminario con uno de los máximos exponentes y especialistas de cáncer en el país, el director general adjunto médico del Instituto Nacional de Cancereología que vendrá a dictar una conferencia sobre clasificaciones y riesgos del cáncer. Entonces, con este tipo de actividades académicas, de vinculación, de extensión y sobre todo de apoyo económico para estudiantes de talento, buscamos tener todas las cosas realmente desarrolladas. Muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo principal de esta fundación? Bueno, el objetivo principal es apoyar las actividades académicas, pero apoyar fundamentalmente estudiantes talento, es decir, aquellos estudiantes que tienen un gran potencial, no queremos que se queden en el camino por falta de recursos. ¿Alrededor de cuántos estudiantes tienen aquí en Abujo? Aquí en el Valle del Mayo, en Abujo, en Abujo, en Guatabampo, en Álamos y tenemos unos poquitos en Mochich y otros poquitos en Obregón, tenemos 700 estudiantes, poquito más de 700 y tenemos en el Valle de México casi 4 mil estudiantes becados. Bueno, ¿algo más que desea agregar? Bueno, básicamente, muchas gracias, ojalá puedan difundir este mensaje, nosotros estamos abiertos a recibir cualquier muchacho talento, cualquier gente que esté estudiando la universidad, que sea un muchacho de buenas costumbres, con un buen rendimiento académico, nosotros lo apoyamos para que no deje la escuela, claro, debe tener necesidad económica también. ¿Cómo se pueden comunicar estos muchachos? Pueden venir aquí al local de la Fundación de Nuevo Joa, que es el Atado 106 Sur, entre Hidalgo y Obregón, que creo que es la mejor forma, y si no, también pueden entrar a la página web, que es fundación evarodríguezdecamu.org, y ahí están todos los datos también. Gracias. 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 Gracias.